Hermanos, nuestra celebración en este tiempo de verano tiene por finalidad dar gracias al Señor y escuchar una vez más su palabra. Hoy nos va a decir que Él mismo va a hacer el pan que nos da vida. Es lo que celebramos en la misa, la consagración y fracción del pan, sacramento del cuerpo de Cristo. Hoy, como ayer, necesitamos del pan y de la palabra de Jesús para nuestro vivir de cada día, para compartirlos con quienes compartimos el trabajo, las alegrías o las preocupaciones. Ahora de pie recibimos al Padre Jorge Santiago, sacerdote salesiano, y cantamos. Arriba los corazones, mañamos todos el pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. A ti acudimos sedientos, ven Señor, tenemos fe en tu misterio, ven Señor, queremos darte la vida, ven Señor. Ven Señor, con tus dolores y dichas, ven Señor, queremos ser más hermanos, ven Señor, que nunca nos olvidamos, ven Señor. En ti hallaremos la fuerza, ven Señor, para olvidar las ofensas, ven Señor. Arriba los corazones, vayamos todos el pan de vida, que es fuente de gloria eterna, de fortaleza y de alegría. Y comencemos nuestra celebración poniéndonos en manos de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos estado buscando alimento perdurable, el verdadero pan del cielo, es Jesús mismo. Los que creen en Él, que creen en Él, jamás tendrán sed. Que Jesús nuestro Señor sea siempre nuestro alimento y nuestra bebida, y que esté siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Hemos llegado al décimo octavo domingo del tiempo ordinario. Hoy el Señor, al final del Evangelio, va a decir, yo soy el pan de vida. El que cree en mí no pasará hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Hemos llegado también nosotros a encontrar al Señor, a tratar de saciar nuestras hambres y nuestras sed. Y damosle que sea Él siempre el que llene ese deseo tan hondo del corazón. Y damos gracias al iniciar nuestra celebración al Canal 2 a Telemundo y al Canal 3, el Canal de la Familia, por la transmisión de esta Eucaristía Dominical. Hoy nos acompaña el Coro de la Parroquia Santa Clara de Asís de Carolina. Muchas gracias. Y también, caballeros de Colón y damas colombinas del Consejo San Juan Bautista, 1543. Y recordamos, y les recordamos, que esta misa se transmite por internet y por YouTube. Y también el audio por Radio Paz AM 81 a las 8 y a las 10 de la mañana. Y damos ahora al Señor que perdone nuestros pecados, que esta Eucaristía nos acerque más a Él y que suscite en nosotros sus mismos sentimientos y mentalidad. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, de su ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Cristo, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, tenga misericordia de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Señor te alabamos Señor te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el podero Que quitas el pecado Ven piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Señor Dios de vida Tenemos hambre de felicidad y de vida eternas Y de ver cumplidas todas nuestras esperanzas Sacia todas nuestras hambres por medio de tu Hijo Jesucristo Nuestro pan de vida Y cuando Él nos haya colmado de sí mismo Que nos dé y fortalezca Que nos dé y fortalezca Para que sepamos proporcionar A un mundo que espera El alimento de la reconciliación Y la alegría Que sólo tú puedes dar Totalmente Te lo pedimos por el mismo Cristo Nuestro Señor Amén El pueblo de Israel En su camino de liberación Pasa por una profunda crisis Dios les va a dar el alimento que necesitan Donde abunda la confianza en el Señor No falta el pan de cada día Escuchemos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días La comunidad de los israelitas Protestó contra Moisés y Aarón En el desierto Diciendo Ojalá hubiéramos muerto A manos del Señor en Egipto Cuando nos sentábamos Junto a la olla de carne Y comíamos pan Hasta hartarnos Nos habéis sacado A este desierto Para matar de hambre A toda esta comunidad El Señor dijo a Moisés Yo haré llover Pan del cielo Que el pueblo salga A recoger la ración De cada día Lo pondré a prueba Para ver si guarda Mi ley O no He oído las murmuraciones Oraciones de los israelitas Diles Hasta el crepúsculo Comeréis carne Por la mañana Por la mañana Os saciaréis de pan Para que sepáis Que yo Soy el Señor Vuestro Dios Por la tarde Una banda de codornices Cubrió todo el campamento Por la mañana Por la mañana Había una capa de rocío Alrededor del campamento Cuando se evaporó la capa de rocío Apareció en la superficie del desierto Un polvo fino Parecido a la escarcha Al verlo Los israelitas Se dijeron ¿Qué es esto? Pues no sabían lo que era Moisés les dijo Es el pan Que el Señor Os da de comer Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor Les dio Un trigo celeste El Señor Les dio Un trigo celeste Lo que oímos Y aprendimos Lo que nuestros padres Nos contaron Lo contaremos A la factura general Generación Las alabanza al Señor Y su poder El Señor Les dio Un trigo celeste El Señor Les dio Un trigo celeste Dio orden A las altas nubes Abrió las compuertas del cielo Hizo llover Sobre ellos Maná Les dio Un trigo celeste El Señor El Señor Les dio Un trigo celeste El Señor Les dio Un trigo celeste Y el Señor Y el hombre El Señor Como siempre San Pablo Nos da una verdadera lección de vida cristiana Insiste en que es preciso dejarse guiar por el Espíritu Que es quien nos las dará Según Cristo Jesús Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Esto lo digo Y aseguro en el Señor Que no andéis ya como los gentiles Que andan en la vaciedad de sus criterios Vosotros En cambio No es así como habéis aprendido a Cristo Si es que es Él a quien habéis oído Y en Él fuisteis adoctrinados Tal como es la verdad en Cristo Jesús Es decir A abandonar el anterior modo de vivir El hombre viejo Corrompido por deseos seductores A renovaros en la mente y en el espíritu Y a vestiros de la nueva condición humana Creada a imagen de Dios Justicia y santidad verdaderas Palabra de Dios Cuando la gente pasa hambre Por escuchar la palabra de Dios Jesús hace el milagro Y les da el pan Cuando le buscan para que les de pan Jesús le ofrece su mensaje De su palabra Escuchemos con mucha atención Antes cantemos el aleluya ¡Vamos a recibir tu palabra que ha alimentado! El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Se embarcaron y fueron a Cafarnaún En busca de Jesús Al encontrarlo en la otra orilla del lago Le preguntaron Maestro ¿Cuándo has venido aquí? Jesús les contestó Yo les aseguro que me buscan No porque han visto signos Sino porque comieron pan hasta saciarse Trabajen No por el alimento que perece Sino por el alimento que perdura Para la vida eterna El que les dará el Hijo del Hombre Pues a este lo ha sellado el Padre Dios Ellos le preguntaron ¿Y qué obras tenemos que hacer Para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús respondió La obra que Dios quiere es esta Que crean en el que Él ha enviado Les replicaron ¿Y qué signo vemos que haces tú Para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Les dio a comer pan del cielo Jesús les replicó Yo les aseguro que no fue Moisés Quien les dio pan del cielo Sino que es mi Padre El que les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es el que baja del cielo Y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor Danos siempre de ese pan Jesús le contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no pasará hambre Y el que cree en mí Nunca pasará sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Feliz es los que escuchan la palabra de Dios Caminar con fe y esperanza Feliz es los que escuchan la palabra de Dios Caminar con fe y esperanza Nos volvemos a encontrar Como cada domingo A celebrar la Eucaristía Y estos domingos también Son muy especiales Porque les llamamos Los domingos del pan de vida Donde estamos leyendo Del capítulo 6 Del evangelio de Juan Si recuerdan El domingo pasado Jesucristo multiplicó Panes y peces Y dio de comer a la multitud Y hoy El tema sale a relucir Cuando la gente Se le va detrás a Jesús Y le dice Jesús Ustedes me están buscando Porque ustedes quieren volverse A llenarse de pan Trabajen Por otro tipo de pan Pero antes Hablando de esos Esos panes Bajados del cielo Pues miren Recuérdense La primera lectura de hoy Que dice Que el pueblo se queja Y el Señor le dice Que le hace caer Pan del cielo Y le da codornices Al pueblo de Israel Que pasa hambre En el desierto Y empieza a quejarse Diciendo Ay nosotros en Egipto Que estábamos tan bien Allí podíamos llenar Nuestras ollas de comida Y tú nos has traído A morir al desierto Ese pueblo se queja Dios escucha esa oración De ese pueblo quejoso Y le hace que no le falte El pan Ni la carne ¿Verdad? Le hace caer el maná Y le da hasta codornices Para que coman Bueno Ese ejemplo también está ahí Detrás del comentario de Jesús A esa gente Que lo anda buscando Le dice Que busquen un pan Que es el que sacia el hambre Que busquen de aquel Que sacia la sed Todos tenemos hermanos Unas necesidades muy básicas En la vida Que son El comer Y el tomar líquido El beber agua Todos Nuestros cuerpos necesitan De todo ¿Verdad? Del alimento Los buscamos De distintas maneras Y yo le voy a poner Un ejemplo Que quiero Este Luego Que Que haga referencia Al evangelio de hoy Todos nosotros Nos gusta De vez en cuando Me imagino Que salir a algún sitio A comer Y tenemos nuestros lugares Como de preferencia Unos le gusta una cosa Otros le gusta otra Ahora se ha establecido En Puerto Rico Con un nuevo Estilo de comer Que le dicen El chinchorreo ¿Verdad? Y hay gente Que alquila Guaguas Y demás Y se va Por los pruebas De la isla Por ejemplo Usted sube Por Ocovis Un domingo Desde Morovi Eso está lleno Por todo ese camino Hasta Orocovis ¿Verdad? De mucha gente Que se va parando Ya con la pandemia Que hay un poquito De más libertad Pues estas cosas Están volviendo Entonces en Puerto Rico Se chinchorrea O usted quiere ir A comer lechón Se va Aguabate Y si quiere comer Pescado Marisco Pues se va A las distintas Costas del país Pues a mi de vez en cuando Me gusta comer fuera ¿Verdad? Este yo no bebo Yo no fumo Bueno pues de vez en cuando Hay que comer algo ¿Verdad? Para que le guste a uno Entonces A mi me gusta ir Al malecón de Naguabo Queda cerquita De aquí De San Juan Y ¿Por qué recuerdo Mucho ese lugar? Porque hay un sitio Que ya yo he ido Varias veces Y Como siempre lo mismo Y usted dice Pero padre Pues si hay Ahí hay chillos Y hay otras cosas Y meros Y tantas cosas Que uno puede comer Y los Los mofongos De una cosa Y de otra Y a veces Mezclas de marisco Y todas esas cosas Pero yo lamentablemente Voy como lo mismo ¿Por qué? Pues le voy a explicar ahora Porque una vez Yo fui a ese lugar Y pedí un mofongo Con camarones A la criolla Ustedes saben Así con esa salsita La cosa que Yo veo ese plato Veo el mofongo Y le veo unos camarones Alrededor Y yo dije Ah Esto va a ser Como esos sitios Que le ponen La pelota de mofongo Y te ponen Dos o tres camarones Y con eso te engañan Pero no que para mi Sorpresa El mofongo Estaba boca abajo Y dentro del mofongo Había muchísimos camarones También Y mofongo Por el lado Y yo me comía Aquel mofongo Con camarones Con tanto gusto Que luego De camino Yo que yo iba Hasta manejando Oye Yo me iba Deleitando Todavía Del mofongo Con camarones O sea Cuando uno sale De un sitio De comer Tú no quieres Hablar muchas veces De comida Porque te sientes Verdad Que ya Te saciaste Tu hambre Pero yo salí Y todo el camino Para San Juan Iba recordando El bendito mofongo Con camarones Y diciendo Yo otro día Tengo que volver Y voy a pedir lo mismo Yo le digo Yo he ido dos o tres veces Y lo mismo Pido siempre lo mismo Porque para mi Al paladar No ha caído mejor Mofongo con camarones Que ese No puedo dar el anuncio Porque pues No se puede Si hubieran pagado El anuncio Lo decíamos Donde es Ok ¿Qué significa eso? O sea El mofongo Estaba tan bien O para mi paladar Cayó también El mofongo Que me lo Me lo gusté Tanto Que lo quiero Volver a comer Y cuando ahora Se lo decía Lo imaginaba Miren Mis papilas gustativas Estaban Estaban salivando Recordando Ese Mofongo Miren Cristo se nos ha dado Como pan de vida Como alimento Y que bueno sería Que aprendiéramos Que Jesús es como ese pan Que sacia nuestra hambre Que sacia nuestra sed Y que nosotros Nos podemos deleitar Tanto en el Que queremos Volver a recibirle Y queremos Volver a encontrarnos Con Jesús Porque el Nos ha llenado Tanto el gusto Nos ha llenado Tanto nuestras ansias Que decimos Es que yo no puedo Comer otra cosa Que no sea Jesús Es que yo no puedo Alimentar Alimentarme De nada más En este mundo Que de Jesús Como el que Como el padrecito Que está cerrando La misa Que va al mismo lugar Y vuelve y pide El mofongo Con camarones Porque sienten Que eso es lo que Más de deleita De ese restaurante Cuando va Que no voy Con tanta frecuencia No se lo crean Porque van a pensar Que yo vivo Metido de negocio En negocio Ni puedo ir Con tanta frecuencia Porque no hay tiempo Para eso Pero bueno Los poquitos momentos Me los doy Ok Entonces Que sucede Dios Ha puesto En nosotros En todos los seres humanos Como Como una Un ansia De infinito Como Un deseo De Dios El problema Es que a veces Nosotros Queremos Saciar Ese deseo De Dios Ese deseo De infinito Esa intimidad Con Dios Con otras cosas Porque pensamos Que otras cosas Pueden llenar Esos vacíos Pensamos Que otras cosas Pueden llenar Esas hambres Que otras cosas Pueden llenar Esa sed Que todos tenemos Y entonces Ahí vamos Por el mundo Y pensamos Que a lo mejor Esa Esa hambre Y esa sed Se hace A lo mejor Por la boca Y andamos Comiendo de todo Y metiéndonos De todo al cuerpo Y que va Comemos Y comemos Y más Hambre Tenemos Y a lo mejor Pensamos Que eso Viene por los oídos Y escuchamos Tantas cosas Pensando Que vamos A saciar Ese deseo Porque pensamos Que tal vez Por los oídos Voy a llenar Ese vacío O miramos Y queremos Mirarlo todo Contemplarlo todo Y queremos Que por la vista Entre aquello Que sacia Nuestra hambre O que pensamos Que con nuestro tacto Comprando cosas Llenándonos De cosas Vamos saciando Esa hambre Pensamos También Que con nuestro Olfato Pensando En las fragancias De la vida En los perfumes De la vida Podemos saciar Esa hambre Pensamos Que buscando Por ahí Caminando Por el mundo Podemos encontrar Aquello Que llene Ese vacío Sin embargo Ese vacío Ese deseo De infinito Solo lo llena Dios Esa hambre Y esa sed Solo la tiene Jesús Y de verdad Hermanos Se lo digo Cuando nosotros Descubrimos Que Jesucristo Es aquel Que sacia El hambre Que sacia La sed No queremos Hacer otra cosa Que llenarnos De él Y el que se llena De Jesús Dice Pues que ya Lo tengo todo Yo no necesito Nada Todo eso es Secundario Porque he encontrado El alimento Que me sacia Como Este servidor Que el menú Tiene muchas cosas Y sigue comiendo Mofongo Con camarones Porque todo lo demás Me parece A lo mejor A mi gusto Menos sabroso Que aquello Que llenó Mi paladar Y así puede pasar Con Jesús Que nosotros Descubramos a Jesús Como aquel Que llena mi alma Aquel que llena mi vida Y yo digo Pues lo demás Lo considero Como pérdida Como dice San Pablo Tan secundario Y a lo mejor Yo he caminado Por tantos lugares De mi vida He llenado Mis ojos Mis oídos Mi boca Mi olfato Mi tacto Tratando de acumular Tratando de recibir De afuera Lo que yo ya tengo Dentro Que es Dios Y así es Y así vamos Por la vida Hermano Hasta que de momento Un día Descubrimos Si es que yo Lo que buscaba Afuera Lo tenía dentro Si es que yo Lo que Tanto Anduve de vagabundo Por el mundo Cuando Dios Estaba en mi Y cuando me había Dado a Jesucristo Para que llenara Los lugares Más recónditos De mi ser Y por eso El Señor Hoy nos dice Ustedes se afanan Tanto por ahí Cuando el pan Y el agua Que sacia Su sed Soy yo Y hermanos Ojalá Que este domingo Y todos los días De nuestra vida Descubramos que De todas esas hambres De todas esas sedes Yo no sé si se debe decir Sedes Pues Toda esa hambre Y esa sed Solo se llena Con Jesús Pidámosle al Señor Cada día Señor Ayúdame a descubrirte Señor Ayúdame a encontrarte A ti como la fuente Señor Ayúdame a encontrarte A ti como ese pan Que yo no tengo que buscar Nada más En este mundo Porque yo solo que Solo sé que tú Tienes la respuesta A mis preguntas A mis ansias A mis angustias A mis anhelos Y aquel deseo Ardiente de felicidad Que solo tú Nos puedes dar Que el Señor Les bendiga Vamos a ponernos de pie Y vamos a profesar Nuestra fe En Dios diciendo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Porque en todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Y por nuestra salvación Bajó del cielo Padeció Hijo recibo Hijo recibo una misma Adoración Y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Confieso que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Reunidos aquí En el nombre De Jesús Nuestro Señor Traemos ante Él Las necesidades De su pueblo Y todas las clases De hambre Del mundo entero Para que la iglesia Ofrezca a toda La humanidad El alimento De la palabra Y el pan De la Eucaristía Como camino De salvación Roguemos al Señor Para que los países Ricos Tengan solidaridad Y generosidad Con los países Que pasan hambre Roguemos al Señor Para que toda La humanidad Especialmente Los cristianos Sepan Que no solo De pan Vive el hombre Y busquen El verdadero pan Que sacia Plenamente Sus esperanzas Roguemos al Señor Por todos nosotros Los que compartimos Esta Eucaristía Para que no nos falte El pan De cada día Ni la certeza De que Jesús Es el pan Que da vida Roguemos al Señor Roguemos Por la salud De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y por Doctor Rafael Fernández Filiberti Diana Miranda Elba Payarés Carmen Rivera Ángel Rivas Epi Bermúdez Noel Bermúdez Tito Burgos Tito Burgos Hector González Wanda Ibelis Cruz Federico Colón Doris Serrano Teresa Santiago Familia Maldonado Torres Familia Vera González Leida Roca Leida Roca Leida Roca de Ocasio Ramón Medina Esposo Sánchez Clara Carmona Y familia Roguemos al Señor Por el eterno descanso De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Rosa Elena Soltero Luis Rosario Dávila Gloria Esther Suárez Titi Hermanos Colmenares Tatín Colón Rolón Difuntos Familia Colón Rolón Familia Sánchez Montero Margarita Pagana Licea Juanita Orria Hernández Carmelo Ayala Agosto Carlos Alemany González Nereida Tatita Pérez Difuntos Familia Ruiz Mercado Difuntos Familia Pérez Reillo Hilda Vega Berríos Miguel García Reyes Lucía López Jiménez Difuntos Familia Maldonado Torres Aide David y Pedro Juan Ortiz Evelyn Cardona José M. Torres Vendrell y por mi esposo Manuel Sánchez Roguemos al Señor En acción de gracias por el cumpleaños de Jesús Rodríguez Por los 53 años de unión matrimonial de Inés y Antonio A la vida en milagrosa por favores recibidos Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro Cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario Roguemos al Señor Señor Jesucristo Sé nuestro pan de vida en la Eucaristía Pero también sé la luz y la vida de todos los que te buscan Y el cumplimiento y alegría de todos los que te han encontrado Permanece con nosotros ahora y por siempre Amén Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras Te conocía y te consacré Para ser mi profeta de las naciones Yo te escogí Dirás donde te envié Lo que te mande Lo que te mande Proclamará Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que hablar Tengo que luchar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que más a diezgarte Porque contigo yo estaré Tengo que más a anunciar Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás y plantarás Deja a tus hermanos Deja a tu padre y a tu madre Abandona tu casa Porque la tierra gritando está Nada traerás contigo Porque a tu lado yo estaré Es hora de luchar Porque mi pueblo sufrido está Tengo que luchar Tengo que arriesgar Ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Oren hermanos Para que este sacrificio Mide a ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Besiga de tus manos Este sacrificio Salvanza y gloria De su nombre Para que nuestro bien Le doble a su santa iglesia Oh Dios y Padre nuestro Para este banquete De acción de gracias Traemos ante ti Pan y vino Regalos que tú mismo Nos has dado Ellos expresan nuestra vida Con sus luchas Te pedimos que se conviertan En signos vivos De la presencia Entre nosotros de tu Hijo De modo que nos sustente Nuestro viaje a la vida Y a la gloria eterna Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro El mismo verdadero Y único sacerdote Al instituir el sacrificio De la eterna alianza Se entregó primero a sí mismo Como víctima de salvación Y nos mandó ofrecerlo En su memoria Cuando comemos su carne Neymolada por nosotros Somos fortalecidos Cuando bebemos su sangre Derramada por nosotros Somos purificados Por eso con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Es el Señor Es el Señor Que nos está 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 Santo, santo, santo Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas Tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio Sin manchas Desde donde sales Sol hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque Él mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó El pan Y dando Gracias Te bendigo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque Esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Dando Gracias Te bendigo Y lo pasó Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque Este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es Es el sacramento De nuestra fe Alciano Te mueres Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconocen Ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires San Juan Bosco Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirme en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Roberto Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Dí en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Reúno en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos En especial Por los que hemos recordado En esta Eucaristía Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Te alabamos Señor Amén 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 Te alabamos Señor Amén Te alabamos Señor Amén Con las palabras de Jesús Nuestro pan de vida Pidamos a nuestro Padre del Cielo Que nos dé siempre su pan El pan de la Eucaristía Por eso nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tú no es el reino Tú no es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos todos como hermanos y hermanas Un saludo de paz Música ¡Sinuto incredulbこ! Portero de Dios ¡Insplacedos el pecado del mundo! Cordero de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ay, Señor, que canta de su voluntad!